Antes de que se oculte el sol Y la noche extienda su negro manto Me sentaré a tu lado a conversar contigo De un fiel amigo que te ama tanto Antes de que las fuerzas se acaben Y no pueda sostenerte en pie Antes de que venga la noche Cuando nada se pueda hacer Acuérdate de tu creador En los días de tu vocedad Y aparta del corazón Toda vanidad Acuérdate en tu juventud De tus padres honrar Que Dios ha prometido Tu día es a largar Si escuchas su palabra Y obedeces hoy su voz Será su gran tesoro Hoy alegra tu valor Acuérdate de tu creador En los días de tu vocedad Y aparta del corazón Toda vanidad Acuérdate en tu juventud De tus padres de tus padres De tus padres honrar De tus padres honrar Que Dios ha prometido Tus días a largar Si escuchas su palabra Y obedeces hoy su voz Será su gran tesoro Jolla de gran valor Será su gran tesoro Serás hijo de Dios Y obedeces hoy su voz Cómo sonreír Cómo sonreír Debes aprender Cómo ser feliz Si nunca has podido En verdad vivir Pregúntame a mí Pregúntame a mí Yo sé que has andado De aquí para allá Queriendo saber Toda la verdad Pues tú simplemente Quieres ser feliz Pregúntame a mí Pregúntame a mí Pregúntame a mí Y yo te diré Con sinceridad Y mucho placer Que yo fui feliz Hasta que entregué A Cristo Jesús Mi vida y mi ser Y estoy muy feliz Sirviéndole a él Yo sí que lloré Por lo que sufrí Nadie me veía Jamás sonreír Yo sí que sufrí Y también lloré Porque caminé Sin Dios y sin fe Pero mira ahora La gran diferencia La dulce presencia De Dios me ilumina Su amor me domina Su eterna clemencia Su enorme potencia Sostiene mi vida Pregúntame a mí Pregúntame a mí Y yo te diré Con sinceridad Y mucho placer Que yo fui feliz Hasta que entregué A Cristo Jesús Mi vida y mi ser Y estoy muy feliz Sirviéndole a él Pregúntame a mí Pregúntame a mí Y yo te diré Con sinceridad Y mucho placer Que yo fui feliz Hasta que entregué A Cristo Jesús Mi vida y mi ser Y estoy muy feliz Sirviéndole a él Con sinceridad Con sinceridad Con sinceridad Muy temprano Por la mañana Allá de lejos Se ven corriendo A unas mujeres Sus corazones Llenos de gozo Y van gritando Ha resucitado Los discípulos Los discípulos No creyeron A sus palabras Locura Les parecieron Incredulidad Incredulidad Jesús En medio de ellos Ay, 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 ay Qué maravilla Aún estando ahí No le creyeron En estos tiempos Hay mucha gente Que aún mirando Grandes proezas No quieren Creer Cambio de vidas Y sanidades Por todos lados Él sigue haciendo Él sigue haciendo Y no hay de aquellos Que aún mirando Siguen haciendo duro Su corazón Eso es mi Jesús Los quebrantará Aunque se hayan Hecho de piedra Eso es mi Jesús Los quebrantará Aunque se hayan Hecho de piedra Ay, 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 ay Qué gran sorpresa Al ver a Jesús En medio de ellos Ay, 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 ay Qué maravilla Aún estando ahí No le creyeron Ay, 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 ay Qué gran sorpresa Al ver a Jesús En medio de ellos En medio de ellos Ay, 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 ay Qué maravilla Son bienaventurados Los que sin ver creyeron No le creyeron No le creyeron Señor, hoy te pido Por mi hermana Sé que sufrí Lloré en el dolor Ella no me quiso decir nada Pero yo noté Pero yo noté Su desesperación Sin pensarlo Los años se le han ido Hoy te pido por favor Señor, que tengas Que tengas de ella misericordia Y nuevamente brille en ella El gozo de la salvación El gozo de ayer El gozo de ayer Lo vuelvo a tener Lo vuelvo a tener Entienda que tú Fuerzas le darás Y que sola no estás Nuevas fuerzas tendrás En lo alto volarás En la roca la pondrás Con tus alas la cubrirás Y para siempre con ella Estarás Señor, hoy te pido Por mi hermana Sé que sufrí Lloré en el dolor Ella no me quiso decir nada Pero yo noté Su desesperación Sin pensarlo Los años se le han ido Hoy te pido Por favor Que tengas de ella misericordia Y nuevamente brille en ella El gozo de la salvación El gozo de ayer El gozo de ayer Lo vuelvo a tener Lo vuelvo a tener Entienda que tú Fuerzas le darás Y que sola no estás Nuevas fuerzas tendrás Que lo alto volarás Que la roca la pondrás Con tus alas la cubrirás Y para siempre con ella Estarás El gozo de ayer El gozo de ayer Hay situaciones Difícil de entender Cuando no sabes A dónde ir Ni qué hacer Se cierran puertas Se ausentan los amigos ¿Cómo seguir Si se acaban Los caminos? Desesperada En mi angustia Y dolor Como el salmista Clamó en su aflicción Así oclamó En sincera oración De lo profundo Grita mi corazón Quien me diera alas Como de paloma Yo volaría Hasta encontrar La solución De este grande problema Este problema Que me hace llorar Quien me diera alas Como de paloma Yo volaría Hasta encontrar La solución De este grave problema Este problema Que me hace llorar No es necesario Alas de paloma No es necesario Volar Para escapar Cristo Jesús Que es amigo Que es amigo Verdadero Si otros han fallado Él no te va a fallar Si otros han fallado Él no te va a fallar Hermanos Esta es la historia De un hombre De un hombre muy decidido Fue ciudadano romano Y fariseo judío Muy aferrado a la ley Que su nación ha tenido A los cristianos A los cristianos A los cristianos a veces Nos entregaba en cadenas Cuando mataron a Esteban Él mismo estuvo presente De allí salió con soldados En busca de más creyentes Ciego Ciego cayó Del caballo Cuando del cielo Escuchó Saulo ¿Por qué me persigues? Yo soy Jesús ¿A quién sigues? Señor Perdóname Y dime ¿Qué es lo que Debo hacer yo? Los hermanos en Damasco Todos estaban orando Porque sabían que presos Venía Saulo a llevarlos Pero lo vieron entrar Ciego y a Dios implorando Escrito está lo que dijo Predicar el Evangelio No me avergüenzo de Cristo Porque murió en el madero Por todos los pecadores De los cuales soy primero A reyes gobernadores Y a las naciones llevo El Evangelio El Evangelio de Cristo Como estaba destinado Estando en Roma encerrado Pablo el apóstol murió Apóstol murió Amor 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 Am cerca D daily Amor Sala Va Amor 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 Un día orando Le dije a mi señor Tú el alfarero Y yo el barro son Modela mi vida A tu parecer Haz como tú quieras Haz un nuevo ser Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero una sonrisa Quiero una sonrisa Quiero una sonrisa En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Quiero una sonrisa 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 a ver a mi Cristo, el que me diera del pecado libertad. Se oyen rumores de temblores y de guerras, ya está muy cerca la venida del Señor, se multiplica la maldad por donde quiera, se está cumpliendo lo que Cristo predicó. Cuando yo llegue a aquel día tan señalado, sé que mi Cristo por mi nombre me hablará, responderé yo muy contenta a su llamado, como soldado en campaña me hallará. Oh que alegría será mirar a Pablo, oh que alegría será mirar a Juan, pero que hermoso será ver a mi Cristo, el que me diera del pecado libertad. Oh que alegría será mirar a Pablo, oh que alegría será mirar a Juan, pero que hermoso será ver a mi Cristo, el que me diera del pecado libertad. Oh que alegría será mirar a Juan, Al hacer un resumen de mi vida, yo encontré en mí a ver que soy feliz, pero Dios todo lo debo a ti, mi vida comenzó cuando llegaste a mí. Y las ofensas el perdón no conocí, yo perdoné porque ya aprendí de ti, lo que conservo es todo lo que di, lo que guardé ya todo lo perdí. El concepto que yo tengo de una gran amistad, es el amigo fiel y siempre leal, porque la traición también fue de un amigo, ahora comprendo lo que hicieron contigo. Música En el final me siento realizada, ante mi Dios estoy agradecida, Y si en la tumba mi sueño ha fracasado, yo le agradezco el honor de haber soñado.